Le da bien hacia la banda contraria, va a hacer escolar, Los Santos le hacen la primera para la segunda, se va Raico, ahí tu veis, y otra empujada para Raico, tiene 18 y entre ambos vuelven a producir, ahorita le han mandado un dato impresionante de los números. En esta final, Robelo Osvaldo y Raico, el trío de primero, tenían 25 de 28 del equipo de Matanza, producida en este caso, igual se le apunta a empujador y anotador, impresionante realmente lo que van haciendo, toma el mando Granma.